Vamos, como partido, a llevarle a la sociedad mexicana la propuesta de un cambio, de un nuevo cambio, de un cambio con truco, con horizonte cierto y de forma responsable. Hoy, hagamos de esta elección que es nuestra la victoria de México, y que sea esta la victoria que lleve a todos los mexicanos a un mejor porvenir. Ese es el compromiso de los periodistas. Por eso, finalmente hoy les digo, construyamos con su fuerza, con la fuerza de las mujeres y de los hombres de Nuevo León, construyamos la victoria en esta tierra, construyamos desde aquí la victoria para todo México. ¡Hagamos desde Nuevo León el camino que nos lleve al inicio de la nueva esperanza para México al ganar la presidencia de la República! ¡Ganemos esta elección por el bien de Nuevo León, por el bien y progreso de todo México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva la esperanza de un nuevo México! ¡Que viva! ¡Que viva la esperanza de un bug AK! ¡Justo pronto! ¡Suscríbete el final! Ahí está, siendo franco, el lidero importante antes de que se vaya, el que brinda su protesta estatutaria, quienes serán, insisto, los rostros y las voces que lleven el compromiso de los periodistas hacia la sociedad digital. Compañeras, compañeros del partido, les pregunto, promesa cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos que vigen a nuestro partido, aportando toda su entrega, trabajo y compromiso para servir a México, llevando al fin al triunfo el próximo primero de junio. Y así sea, por la unidad y por el triunfo de todo México. ¡Felicidades! 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 y personas de compromiso le damos el cruce que ha querido traemos lo que queremos aquí como enrique sabe lo que México necesita aquí al apoyo de la gente aquí al apoyo de las mujeres y los hombres como ellos que vive con el sí y vamos a cambiar y vamos a pasar que la isla creció en el sueño que quiere vivir dentro de su señor dentro del corazón desde el cerebro viene así y mi suena la cuando empieza a los cielos en el sueño